¡Hola, locos! Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vamos? Uy, ¿dónde vamos tantos aquí en el coche? No sé. A Ronda. ¿A Ronda hacer qué? Vía Ferrata. ¿Sabéis lo que es eso? Caminar. Él sí que es. Caminar por un sendero. Bueno, no, mami. No vamos a hacer algo. Nosotros vamos, ¿qué te vas a quedar ahí? Sí, yo no lo tengo muy claro. No voy muy contenta porque me han contado que hay que hacer como una especie de escalada así en vertical, ¿no? Subir escaleras por una montaña, básicamente. Yo me canso de subir a mi habitación en casa, como les he dicho. O sea, como para subirme una montaña para arriba. Así que ya veremos si yo lo hago o no. No lo tengo muy claro hasta que lo vea, ¿eh? Imagínate que vives en una planta número 15 y ya verás que... Imagínate, sin ascensor, ¿no? No, para que le pongan los ojos. Exacto. Sujétalo vos. Vale. Pero póntelo así que no se te da el ojo. Vale. Ahí, perfecto. Pero éndalo un poquito más arriba. Ahí. Exacto. Déjame ver el pelo. Adelante. Ahí. Ahora mejor. Ahí. Otra el ojo. Te falta las gafas. Te hemos madrugado mucho para venir aquí a Ronda. Y tenemos hora y media de viaje. Y aquí es a las 9 y media. Y solo íbamos 20 minutos aquí y ya son las 8. Y como no tenemos música tienes que cantar. Salsa Tequila Corazón. Está muy bueno. Salsa Tequila Corazón. No me dejes solo. Venga, canta un poquito, Mónica. Salsa Tequila Corazón. Vaya melodía. Salsa Tequila Corazón. Salsa Tequila Corazón. Salsa Tequila Corazón. Muy bueno. Salsa Tequila Corazón. Salsa Tequila Corazón. Muy bueno. Salsa Tequila Corazón. Aquí Nandera al volante. Hola. Peligro constante. Como de Alicante. Hombre. Eso fue en el examen. Así que. Es verdad. Ay madre. Como casos. Por segunda vez. Ah sí. Consecutivas. Bueno, para entretenernos vamos a hacer unos trabalenguas por el camino. Que parecen fáciles pero en realidad no lo son. Retamos a la gente. El primero Nander. ¿Cuál es? 17-16. 17-16. 17-16. Repetid locos. 17-16. Mateo. 17-16. 16. Víctor. Víctor. 17-16. ¿Jajaja. No. Durr, durr, pasa para allá. Venga, pasamos. 17-16-6. ¿Cómo, cómo, cómo? 17-16-6. Uh, casi. Daniela. 17-16. Hehehe. 17-16-6. No. Deci... 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 No. Deci... No, 17-16-6. 17-16. 17-16. ¿Cómo se llama prudim? 17-16-6. Nada, nada, muy difícil. Otro, Nander. Ok, dos frases. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos llegan a tiempo, sin ir de prisa. ¡Madrid! Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos que van a tiempo, sin ir de prisa. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos llegan a tiempo, sin ir de prisa. ¿Te repítelo? Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos que van de prisa, llegan a tiempo. Dos que van de prisa, llegan a misa. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos llegan a tiempo. ¡Ah! 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 Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos que... Dos que van con tiempo, no. No, no, no. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. No, no, dos que van... Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos que van... A tiempo, llegan... Y nadie va a ningún lado. Dos llegan a tiempo, sin ir de prisa. Eso. Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos llegan a tiempo, sin ir de prisa. ¡Eso! ¡Qué bueno! Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos llegan a tiempo, sin ir de prisa. ¡Vamos! Dos que van corriendo, llegan tarde a misa. Dos que van... No. Dos que llegan a tiempo. Dos que llegan a tiempo... No. Sin ir de prisa. Sin ir de prisa. No, no, no. Yo te lo he dicho. Bueno, pues siguiente, Nander. ¿Tres, tres, tres. Botellón, desembotellónate. Botellón, desembotellónate. ¿Lo he dicho bien? Botellón, desembotellónate. ¿Lo lo he dicho bien? Sí. Uy. Botellón, desembotellónate. Ha salido bien. Botellón, desembotellónate. ¡Botellón, desembotellónate! No. No. Botellón, desembóllate. No. ¡Botellón, desembotelló! Ah, ¡Yo ya no lo sé! ¡Botellón desembollate! ¡No! ¡No! ¡Botellón desemboll...tornate! A ver, a ver, a ver... ¿Botellón, qué era la segunda palabra? Desembotellónate 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 ¡Espera, espera! Botellón desemboll...tornate Botellón desembollate No, desembollate no ¿Cómo? Desembotellónate No, botellón desembollate ¡Yo no sé! Botellón desemboll...tornate No, botellón desemboll...tornate No, botellón desemboll...tornate A ver, ya casi, ya casi ¡Bolletú! ¡Espera, que era la primera palabra! Botellón desemboll...desembotellónate ¡Ya! ¡No te he dicho! Botellón desembollate ¡No! Ah, botellónate Botellón desembollate ¡Ay! No, desembollate Desembotellónate Desembotellónate Botellón desembollanate ¿No? Que no lo dijo Desembotellónate ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo la palabra Botellón desembollate Exacto Botellón desembollate Botellón desembollate ¡Botellón desembollate! ¡Tornito! Vamos a aumentar el nivel de dificultad por aquí ¿Nande? Cuidado que hay un ciclista Que mirad por donde vamos El que llega tarde a misa Por la serranía de Ronda Nivel 4 Nivel extra plus Tres tristes tigres comían trigo en un trigal ¡Es fácil! ¡Uh! Tres tristes tigres comían trigo en un trigal Tres tristes tigres comían trigo en un trigal Un tigre, un trigo, dos tigres, dos trigos, tres tigres, tres trigos Parte última me la voy a saltar Tres tristes... No, tristes no Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal Un tigre, un... Un tigre, un... Un tigre, dos... ¿No? ¿Qué? Un tigre, un trigo Dos tigres, dos trigos Tres tigres, tres trigos ¡Qué! ¡Yo me lo sé! Tres tristes tigres comían trigo en un trigal Un... Un tigre, un trigo Dos tri... Tigres, tres... Dos ti... Trigos Tres tigres, tres trigos ¡Oh! Tres tigre... No, tres tristes tigres comen trigo en un trigón ¡Trigal! ¡Botillones y embotellan la T! ¡Hola! ¡Bien! Bueno, siguiente Ya, esto ya empieza a ser un nivel que... Si ya se equivocan, Ander, malo, malo Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¡Bien! Es una versión distinta Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito? ¡Cablito! Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¡Bien! ¡Bien! Pablito clavó un clavito que... ¿Qué clav... ¿Plavito? ¿No? ¿Cómo era? ¡Pablito! Pablito clavó un clavito... ¿Qué pablito clavó... ¡No! Es que es clavito, clavó Pablito ¿Qué clavito clavó un clavito? ¿Clavito clavó un clavito? ¡Cablito no, Pablito! ¡Pablito clavó! ¡Pablito clavó un clavito! ¿Qué era? ¿Clavito? ¡Ah! Pablito clavó un... ¿Qué? No sabía decir hace un segundo Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito ¿Qué? Pablito... ¡Cabló! ¡Cabló! ¡Pablito! ¿Pablito? Pablito clavó un clavito ¡Cla... A ver... Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó? ¡Cla... ¡Pablito! Uy, va, va, va Siguiente, Nander El cielo está ladrillado ¿Quién lo desenladrillara? El desenladrillador El que septiembre lo desenladrille Buen desenladrillador será El cielo está ladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El que septiembre lo desenladrille Buen desenladrillador será Jajajajaja El cielo está ladrillado Si me perfectlyo que dice El cielo esta en laпервых El, quien lo des en la el design ¿ understanding El cielo está en ladrillado. ¿Quién lo desenladrillerá? El desenladrillador si lo desladrilla, tú eres desladrilla sola. Casi. El cielo está en ladrillado. ¿Qué? Ladrillado. El cielo está en realidad. No lo puedo decir. Bueno, locos, intentad uno de estos trabalenguas o lo que sea. Está muy chulo. Bueno, locos, ya hemos llegado a destino. Nos hemos pasado súper bien, como veis, por el camino, haciendo los trabalenguas, ¿verdad, chicos? Que no se os daba demasiado bien. Si os ha gustado darle al like y ponernos en los comentarios si os sabéis otros o queréis que intentemos algún otro trabalenguas de vuestro país, por ejemplo. Intentad estos, que es muy divertido. Según los digamos, paráis y lo intentáis decir. Veréis que no es tan fácil como parece. Así que... ¡Adiós!